Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una receta, un nuevo video. Hoy vamos a hacer para esta fiesta de Halloween unos cupcakes de chocolate. Sí, lo vamos a decorar con un gorrito de brujita. Por eso, no quiero que te lo pierdas. Va a ser espectacular para que puedas hacerlo con tus hijos. Y en estas fiestas hay que tener un poquito de miedo, por eso vamos, vamos a hacerlos. Vamos a comenzar con nuestras magdalenas. Vamos a hacerla con harina de todo uso, cacao amargo, sal. También vamos a utilizar huevo, leche, aceite de girasol, sal bicarbonato, polvo para hornear o impulsor químico y azúcar rubia. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Primeramente vamos a utilizar nuestra aceite de girasol. Luego vamos a agregarle azúcar y vamos a mezclarlo. Luego huevo con esencia de vainilla. Leche. Y vamos a agregar lo que es la sal, bicarbonato, impulsor químico. Y por último vamos a agregar la harina y el cacao cernido. Mezclamos para homogenizar y unificar la mezcla. Mirá que bien que va a quedar. Excelente. Ha quedado perfecto. Mirá que bien que ha quedado. Vamos a terminar de mezclar. Y ya estaríamos. Con esta magdalena la vamos a hacer para Halloween. Por lo cual vamos a usar estas cápsulas de tela de araña. Mirá que lindas que están. Muy simple. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a poner en un molde de cupcake. Y vamos a poner nuestra mezcla en una manga. Vamos a cortar y vamos a rellenar hasta la mitad. Ya tengo el horno precalentado. Y vamos a ir rellenando. Horno precalentado a 180 grados. Por lo que no nos hayamos. ¡Gracias! 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 Ya hemos rellenado nuestras magdalenas de chocolate Han quedado perfectas, vamos a cocinarlas Bueno mira, para hacer nuestros gorritos de la brujita que vamos a hacer de nuestro cupcake Lo que vamos a hacer es disolver colorante negro con un poquito de agua Y vamos a ir pintando muy fácil nuestro cono Mira que bien que se hace, excelente va quedando Es muy rápido Muy fácil Y también lo podemos hacer con aerógrafo Si tienes en casa disuelves también con un poquito de agua El colorante negro Tiene que estar un poquito más líquido Y lo que vas haciendo también es pintándolo Cualquiera de las dos formas está muy bien También podemos encontrar los aerosoles que son negros En este caso yo tengo uno que es perlado que les voy a enseñar también como hacerlo Si ustedes estuvieran negro o perlado también lo puedes hacer Mira que bien que va quedando Y ya estaríamos con nuestro bonito Vamos a tapar todos los poquitos Para que quede bien negro Y mira que fácil Como queda Excelente Mira este lo he pintado un poquito con perlado Con aerosol ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar Mira que fácil que es Si tuvieras negro también lo podrías hacer con negro Y queda excelente Bueno vamos a empezar con la decoración De nuestros gorritos Negros Y lo que vamos a hacer es La cintita que cubre abajo el sombrero Lo vamos a hacer verde Y la parte de la hebilla amarilla Comenzamos Ponemos al bidón Y vamos a estirar Vamos a ir cortando Mira ya tenemos aquí Ya terminadas Mira que bien que van quedando Excelente Perfecto Ahora vamos a forrar las partes de abajo de nuestros sombreritos ¿Qué voy a hacer? Con un poquito de brillo Voy a poner abajo Al sombrero Mira que fácil Lo vamos a cubrir Mira tú Lo colocamos De abajo Y lo vamos Mira cerrando Muy fácil Excelente como nos queda Y ahora sí Vamos a estirar Perfecto Ahora vamos a cortar las hebillas Cortamos aquí Como recién En tiritas Perfecto Perfecto Vamos a arreglar Los costados Vamos a Т flourish O sea Todo lo vamos a hacer Con un buen Sabemos O sea Todo lo vamos Todo lo vamos aорт Teo Terminado Con un Teo Música Teo Todo lo vamos a hacer Jon Pipice T Verb country Todo lo vamos a hacer y mira que bien que ha quedado la visita aquí lo que vamos a hacer le podemos poner un poquito de brillo con un pincel para que se agarre bien y lo que hacemos es girarlo y colocarlo sobre la cinta verde y mira que lindas que quedan los sombreritos muy fáciles y comestibles totalmente bueno ya tenemos nuestra crema batida que vemos en violeta clarito y vamos a decorar nuestros cupcakes bueno vamos a decorar perfecto excelente y vamos a poner el gorrito mira que chuli que queda no lo que nos va a pasar no lo que va a pasar pero como ya está vamos a ver que está listo y está listo y está listo Gracias por ver el video.